y hermanas y más tinta no va a ir un hijo tercera feria de productos agroecológicos y a changuiche hermanos que hay sector Valle Alto, en la cabecera del Valle Alto especialmente en el municipio de Ansaldo y Sacabamba gente, hermanos nuestros hermanos productores paiguna, tarpunco cubano orgánico tal vez más utilizan muchos químicos que agrega los alimentos sanos trigo, papa sanos hermanos chaita, micuspata, luján seguramente lunas primero fuertes y después un alcalde, hermanos nuestros tatarabuelos paiguna incluso huakinguna llegan hasta 100 años ochenta, ochenta y cinco pero últimamente no ganchis maanaña, hermanos chaita, 70 años manques chaita, ni tamona no ganchis mal alimentados ganchis consumen alimentos transgénicos que chaita deterioraban apurata, hermanos entonces chaita, chaita, chaita desde la gestión 2010, 2011 con la 2012 y además siguiendo las políticas del Estado Nacional seguise algo que hay feriatas promocionadas para incentivadas para los productores paiguna apurruchinco seguramente con químicos perdón, sin químicos caña de azúcar toda variedad de frutas chirimoya limón mandarina naranja chirimoya etcétera etcétera también caña de azúcar sus derivados maní confitado caña de azúcar alitza y una de hermanos dos muchas felicidades para la sesión de aparca del río kaini y también apumuyanguta de las subcentrales productos trigo papa compañeros de kuchinangupaj y matalich paiguna o gruchinco en las zonas altas o en las zonas llanos y en la zona del trópico río kaini de Cochabamba también cayán hanín pescado del río kaini dos hermanos y hermanas malgunata rugaigo jabrimuneich está todos los expositores pico nach puro chancu puesto a puesto jabrimuich productos jabrimuich hermanos hay comidas típicas comidas típicas harbilau lechón bambaco después variedad de espiños de quinoa de trigo y también y macho manafaltamanchi hermanos la chicha chicha amarilla hermanos siempre después de comer chaita patamantum mayoringo compañeros que hay municipios de lanzadop entonces hermanos y hermanas que hay día que hay un día importante un día trascendental alito novan chispa seguramente sapo ota guiñachispa casuñes que ferianchista o atap seguramente hasta un año que con atapa compañeros entonces y además más participantes de parte de productores jamubankukai tercera feria de producción agroecológica hermanos minatap pro en su king and y y y y ¿Qué es el fresco de maíz? 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 Y esta es nuestra novedad de este año, que tenemos unos jóvenes emprendedores de la comunidad de Muria que están comenzando a producir productos orgánicos para el control de plagas, enfermedades, etc. Y como aquí nos tenemos, aquí tenemos por ejemplo para abono bocaci, esto está hecho a base de todos productos naturales, paja, estiércol de animales, etc. También tenemos aquí los diferentes productos para el control del fungicida, por ejemplo, caldo sulfocácito, caldo bordelés, caldo visosa, biofertilizante, todo lo que lo están promocionando envasado ya. Y nuestra novedad de este año que sería, se llama que los compañeros también han querido, que se llama, incentivar también en los productos como son el, aquí tenemos el mentolán que es parecido al mentizán con puros productos naturales que lo han hecho. Aquí tenemos el tozalquín que es la base de productos para que se llama, con sus recomendaciones, para que se llama para la tos, para problemas respiratorios. Y este último, el paspín que está promocionado de la comunidad de Muria, los jóvenes, que es la base de manzanilla y para, ¿qué se llama? Para la piel, es para la aspa, para las rajaduras de los pies, etc. Entonces, SIPCA siempre viene promocionando esta producción agroecológica a los pequeños productores, más que todo. Nosotros trabajamos con los pequeños productores, ¿no? Con los grandes productores. Y esta es la muestra de todo lo que SIPCA viene realizando aquí en el municipio. ¿Qué es lo que produce más? ¿Papa, papaliza, roca? En realidad, en el municipio se produce más trigo, papa, pero aquí todo lo que ven ustedes es productos ecológicos, agroecológicos. No tienen nada de productos químicos, por eso es a base de la producción de, ¿qué se llama? Caldos minerales, caldo sulfocálsico, para, ¿qué se llama? Para prevención y control de plagas, enfermedades, todo va a ser preventivo. An Saskación, ¿verte? Si, ¿alguien? ¿Todo va a hacer una cogera de Pl ребята vivzeit? Gracias.